Muy bien, ¿Mareke o Scioli? No sabemos cómo decirlo. Mareke, ahora es Mareke. Hasta hace dos segundos era Daniel. Bueno, ¿cómo estás viviendo toda esta temporada? Bien, la verdad que hasta ahora vamos muy bien, estamos muy contentos. Está viniendo cada vez más público, el público la pasa muy bien. La verdad que son risas muy parejas durante todo el espectáculo, no es que hay momentos donde... No, la verdad que son risas continuadas. Bueno, ustedes pudieron apreciar el espectáculo. La verdad que la estamos pasando bárbaro. Pero no es quizás tan político, porque ese es el prejuicio que uno tiene. Dice, uh, el programa La Nata va a ser mucho. No, hay humor físico, hay humor más familiar. O sea, yo la verdad que la estoy pasando muy bien. Es un bodevil protagonizado por políticos. Exactamente, eso me parece que es lo interesante, porque me parece que no se ha dado. Siempre cuando uno va a ver un imitador ves uno. Acá tenés siete, seis imitadores haciendo distintos personajes. De hecho, hacemos más de uno. Martín Bilic hace tres, yo hago dos. Cada uno hace por lo menos dos. Entonces está buenísimo. Y vos sos un imitador de puta madre. Yo me acuerdo cuando te vi por primera vez en la tele. Dije, wow, es genial. Bueno, muchísimas gracias, muchas gracias. Sí, trato de laburar lo mejor que puedo. ¿Y cómo vino la propuesta de hacer a Cielo? Mirá, yo trabajo en el programa La Nata hace más o menos cinco años. Sí, sí. Con lo cual, este fue un año distinto, porque este año se decidió que la sección de humor sea una ficción. Antes se iba armando sobre la marcha. Yo me acuerdo cuando hicimos Pino y Lilita, por ejemplo, que lo hicimos con Martín. Se fue armando y como pegó, lo hicimos acá. Se pensó, se escribió. Y bueno, a medida que iba pasando el tiempo y que iba funcionando, se decidió por qué no llevarlo al teatro. Lo conversamos, nos pareció buenísimo y nada, acá estamos. ¿Y qué te pasa con la gente cuando haces a Cielo? ¿Qué reacciones generás en la gente? La gente le gusta, se ríe. Más que nada, se para muy bien lo que es el muñeco, digamos, del político. No creo que Daniel verdadero tenga tanta buena onda con la gente como tengo yo. La gente se ríe. Aparte, lo hemos encauzado para un lado de mujeriego, con lo cual la gente se ríe con eso. Bueno, felicitaciones y mucha mierda para el resto de la temporada. Muchísimas gracias. Los esperamos a todos en Cerrame la Grieta, Teatro del Sol 2230.